Hola Reyes y Reinas, bienvenidos una vez más a Age of Empires 2 Definitive Edition. Nos encontramos en el escenario de Esteban, su novena parte si no estoy mal. Y además de eso, estamos luchando contra nuestro querido amigo el príncipe de Enrique Platanahet. Platanahet es uno de esos hombres que yo digo que no tiene ningún tipo de valor y aún así quiere reclamar nuestro reino. Por cierto, acá tengo ejército que puedo ayudar a colaborar en esa zona. Que también podemos hacer, reparar este castillo que hace falta una pequeña reparación, igual que este. Pero este menos y además que todo está dentro de murallas, lo cual lo hace un poco más fácil. Acá nos están atacando. Ven, 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 ven hacia acá. Y continuemos aquí donde íbamos. Ven a la que derriban eso. Entran acá. Se van curando mientras tanto. Y acá, todas las personas que están en la madera. Listo. Volvemos a donde están nuestros amigos. No sabemos si podemos derribar, ¿no? Eso. El monje. Ayuda, ayuda. Ok. Número uno. Vengan acá, vengan acá. Bien. Ahora, nuestra idea aquí es formar. Acá. No, no. Vamos a hacerlo aquí. Creo que aquí teníamos unos tres. Esto no debía suceder. Quédate con Inglaterra. Tengo que cuidar mis propias tierras en Francia. Enrique Plantagenet renunció formalmente a la corona inglesa. Ya no queda nadie más que la reclame. Deberías convocar a un consejo en la Torre de Londres para aceptar la rendición de los últimos rebentes. Ya puedes declarar la victoria en la Torre de Londres o seguir jugando para subyugar a los últimos enemigos que quedan en pie. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a tratar de pacificar Gales y derrotar a los irlandeses. Uno para darnos un extra ahí de vida. Uno de ustedes, venga acá. Así que vengan acá. Vengan a fastidiar a nuestros enemigos. Vengan acá. Y ustedes dos que están ahí. Bien. Para que comience la guerra. Y las hermosas batallas de acá de nuestros amigos. Por acá había algo amarillo. Pero no, no es algo amarillo. Es algo que ya teníamos. Vengan hacia acá. Vengan hacia acá. Tratar de pacificar esta zona. Acá nos hace falta, ¿sabe qué? Voy a... Voy a ir con usted. Y vamos a construir unas cuantas de estas. Ahí está. Tenemos una persona desocupada. Ah, por cierto. La salvamos. Vamos a ver si podemos terminar esas asquerosas incursiones. Galesas. Pues obviamente yo me estoy guiando porque aquí siempre está Gales. Mire quién está por acá. ¿Cómo está aquí nuestra amiga? Por si acaso vuelve a haber otro ataque de parte del rey de Escocia. Y acá... Nos falta un poquito de comida. Pero también tenemos que desarrollar esto. Para darle como mayor... Alegría a la cosa. Tú ya no es y después es eso. Entra. Eh. Atrás. Buen ataque Amigo, huye, huye, huye Matar al monje Venga hasta acá Eh, nos atacaron Tenemos varios amigos que nos están atacando Vale, aguanta Un rato más Asqueroso Extruyeron a mi amigo Bien, saquemos a otro monje ¿Dónde estará el resto de enemigos? Deben estar acá al fondo No los veo Entonces deben estar en otra parte Vaya, sí Deben estar como por acá arriba Por esta zona Si no están Listo, bien Y acá vamos a construir varios de estos Menos mal Menos mal se me dio por desarrollarlo O deben estar por acá No por aquí Ahí están estos galeses Todavía Vamos a ver Si subiendo por acá Por cierto, acá hay un montón de oro Lástima que no podemos conseguir Piedra a través de eso O si no sería fabuloso Ya esto es ridículo Bueno, acá hay piedra Aquí no está amigo Está terminando de reparar eso Después irá con el siguiente castillo De verdad ¿Dónde están los galeses? Los irlandeses al menos Sabemos que están en esa zona Así que no hay mucho Tequibés Entra, entra, entra Mira, mira Uy, qué montón de gente Bien, se vinieron con Toda esta gente Se destruyó la mitad De las cosas que teníamos Después eso Y después esto Eso También este Esto Sacamos a nuestro amigo Vamos a ir reparándolo Genial Ahora podrás explotar Los recursos de esas tierras ¡No! ¿Qué hacen esta gente aquí? Emperatriz Matilda ¿Qué haces? Bueno Volveremos a nuestra base Aquí Son los nuevos números 4 Recuerden que por acá Venía mucha gente Entonces supongo Que los irlandeses Están por este lado Tenemos 5 minutos Tenemos 5 minutos Para derrotarlos Ya no tengo nada más Que desarrollarles ¿No? Ah, sí Sí, 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 sí Quiero usar pie Y eso Vamos Desarrollados Ahora por este lado Yo tengo una rabia A tal Matilda Que de verdad Apenas pueda Esta mujer va a caer Delante mío Si es posible Y eso ¿Saben qué? Vamos a Poner esta gente Acá adentro Tengo que quedar Algunos afuera Esperemos que se recupere Uy, 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 uy Venga, ahora está acá Venga, limpiemos esta zona Mientras tanto Vaya Sí, lleguen a ser Un poquito fastidiosos Acá hay otro Venga, por acá Aquí nos atacan Guau Es que pegan durísimo Medio ganar de estornudar Y me mordí La lengua Bueno A ver A ver Fastidiositos Ya Vuelvan Otra vez a esta zona Bien Bien, ahí estamos Estamos en plena Plena Batalla hermosa Y esperemos a que llegue Los demás Necesitamos Aquí voy a construir Cinco unidades De esto Y nos quedamos Sin gente En la madera En la madera Este sí No No, es mentira Ese sí Este no Este sí Sí, sí Y este Nos quedamos Sin madera Y entonces Es importante Tenerla A eso me referí Y acá Seguimos por este lado Los amigos Que estén Allá adentro Ya Enviemos Estas ovejas Vamos a explorar Sería grandioso Pensé que habían acabado conmigo Vale Vale, ahí Bien Realmente Creo que Irlanda El haber Llegado hasta acá Y conquistar Irlanda Ok Gente Ya que hemos cumplido Las misiones secundarias Y hemos vencido A Enrique Platana Vamos a declarar La hermosa victoria En este preciso momento Espero les haya gustado Y nos veremos En una próxima ocasión Bye, bye